Ya te fueron con el cuento Gente con amor en la calle No le parejo a eso No le parejo a nadie No le parejo a eso No le parejo a nadie Ella tiempo con el precio Y eso como ella lo sabe No le parejo a nadie Sabes que hay persona nueva Tienes que aprender a vivir Sabes que hay persona nueva Tienes que aprender a vivir Por eso no le crees nada Lo que vengan a decir Por eso no le crees nada Lo que vengan a decir Quieren hacerte sufrir No le parejo a nadie No le parejo a nadie A nadie Tienes que aprender a vivir Y eso como ella Quiero ver Y esto va para el DJ número uno, DJ Mesa Oye Pedro Palma, saluden al popular barranquilla Y esto va para el DJ Mesa 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 Y esto va para el DJ Mesa